A las 9.30 minutos y eso, ese boicot, ¿quién está boicoteando? Tú sabes, un suelo de Pradel, coño, que siempre está puñendo. Ah, por eso fue la vaina. Mira, tenemos a José Figueroa, él es el abogado, defensa técnica del ex procurador general. Ah, excelente. Bienvenido, doctor, buenos días. Buenos días, quiero informar que esa actividad la realizo conjuntamente con el licenciado Gustavo Viag. Ok. Hoy, maestro, mi amigo Gustavo Viag, maestro querido y distinguido, aprovecho para que me lo salude. Absolutamente lo haré. Excelente, Figueroa, bienvenido a este espacio. Vamos a conversar sobre la situación que atañe al ex procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez, en torno al cual el Ministerio Público y los vinculados en el expediente solicita prisión y, además, que el caso sea declarado complejo. Quiero aprovechar, antes de darle la palabra, para citar las palabras de Mirna Ortiz, la fiscal del caso Operación Medusa. Esta fue una red de corrupción criminal que opera desde la Fiscalía General de la República y que calculamos hasta ahora que estafó al Estado Dominicano con más de seis mil millones de pesos. Adelante, José. Bueno, te puedo decir que para mí no es nada nuevo. Esa construcción verbal, incluso se usaba desde la época en que Jan Alain era procurador general de la República. Siempre todo era una red criminal con ese sentido de gravedad y que luego no necesariamente pasaba o resultaba siendo eso. En nuestro oficio estamos acostumbrados a oír ese tipo de cosas y sabemos que donde se comprueba si realmente eso es así es en los tribunales de la República, en donde hay que acompañar esas afirmaciones con pruebas válidas. Bien, respecto a la solicitud que habrá de hacer al Ministerio en la audiencia para conocer medidas de coerción, pedirá prisión, es lo que ya ha dicho el Ministerio Público y declarará o solicitará declarar el caso complejo. Siempre el Ministerio Público pide prisión preventiva. Ustedes nunca han visto al Ministerio Público hacer un pedimento distinto a la prisión preventiva. Eso forma parte de la cultura que es un anacronismo de tráncalo y averigüemos qué pasó. El Ministerio Público no se ha liberado de esa cultura de entender o pensar que solo desde la prisión puede realizar un trabajo efectivo para condenar a un ciudadano. Eso tampoco es nada nuevo. Esta situación, por supuesto, tendrá que ser ponderada por el juez, quien aplica las medidas de coerción respetando el principio de proporcionalidad. Principio que siempre desconoce el Ministerio Público y que se refleja en el hecho de que siempre pide prisión preventiva. Bien, conversamos con el abogado José Figueroa de la defensa del ex procurador Jan Alain Rodríguez junto a Gustavo Vialli. José, ustedes han dicho que la vida de Jan Alain correría peligro en una cárcel. ¿Sobre qué fundamentan esa apreciación? Mira, una persona que ha tenido la función que desempeñó Jan Alain Rodríguez durante cuatro años, que era precisamente enfrentando el crimen, que es la función clásica, no básica, de la Procuraduría General de la República, hace pensar como lógico que estar en la cárcel implica imponerle que comparta un espacio con gente que lo mal quiere, en atención a que pudieron en uno u otro momento verse afectado por una decisión institucional de ese ciudadano. Ustedes pueden ver, por ejemplo, lo que sucede con el caso de Odebrecht. No hay un imputado de Odebrecht que no se refiera de manera negativa al ciudadano Jan Alain Rodríguez, y es un asunto que se entiende, porque las situaciones judiciales se asumen como problemas que nadie quisiera tener. Generan agonías, preocupación, malestar, problemas familiares, afecta a la familia, etcétera, etcétera. Entonces, es una situación natural, y eso refleja lo que pudiera hacer el sentir de otras personas que en ese caso estarían guardando prisión también, que no tendrían una actitud, digamos, que uno pueda confiar en que no sea grosa para el ex procurador. Es verdad, yo hablo con mi conciencia de expreso. Es verdad que Jan Alain corre riesgo en la cárcel, en función de cómo es la vida interna de las prisiones. Pero siempre hay posibilidad de protección. Lo había antes y lo hay ahora. Cuando tú crees que él corre riesgo, que yo insisto, es verdad, porque él tiene mucha gente acusada por él que tienen profundos resentimientos. Pero eso remite a una tarea de la que Jan Alain fue responsable, cómo funcionan y si administran las cárceles. Él va ahora a enfrentar un problema que fue alimentado también por él. ¿Qué quieres con ese reconocimiento que se haga? ¿Prisión domiciliaria? Bueno, mira, eso, perdónenme que lo tutee, Fabio, que esa situación ya lo evaluaremos en el tribunal, porque cuando nosotros decimos que él podría correr peligro su vida en la cárcel, no quiere decir que nosotros en el tribunal justificaremos que no es necesaria la prisión preventiva para garantizar su presencia en el proceso. Nosotros esa tarea necesariamente tenemos que desarrollarla en el tribunal. Sencillamente hemos externado una preocupación, una preocupación que, digamos, nos comprometa a todos en el sentido de ponderar objetivamente la situación de si es necesario o no que un ciudadano cualquiera se presente a un proceso judicial solo en el caso de que esté guardando prisión, cosa que yo profesionalmente no comparto. Yo he tenido casos de corrupción administrativa, casos grandes de lavado de activos, y he llevado esos casos con los clientes en libertad y han estado ahí hasta el final. Y algunos de ellos incluso han sido descargados. O sea que esa es la situación. Nosotros hacemos, damos una alerta, manifestamos una preocupación. Pudiéramos estar equivocados, pudiéramos estar equivocados. Pero eso no nos libera de nuestra responsabilidad de certificar en el tribunal que Jean Alain Rodríguez se va a presentar a todos los actos del proceso en que sea requerido, como lo hizo el día después de su allanamiento. Jean Alain Rodríguez no fue capturado huyendo. Una vez se enteró de que había acciones en su contra, anunció que se presentaría a la Procuraduría. Sabíamos que había una orden de arresto y él responsablemente enfrentó la situación yendo a la Procuraduría y poniéndose a disposición de la justicia. Pienso que eso es una señal que dice que este ciudadano no va a evitar ese proceso judicial. Bueno, José, hay una impresión en la población, una impresión respecto a la probabilidad de que Jean Alain, que tuvo ya dos dificultades en momentos en que iba a hacer un viaje fuera del país, tuviese la intención de colocarse en un país en el que no existiese relación de suerte que pudiera abocarse a una solicitud de extradición, por ejemplo. Mira, esa es una situación que a mí me ha parecido siempre simpática alrededor del caso de Jean Alain Rodríguez. Nosotros hemos visto, como bien tú dices, que en dos ocasiones ha sido impedido de salir por unas alertas migratorias ilegales. Entonces, él trata de salir, un viaje normal, creyendo que es un ciudadano común y corriente, que la disposición del artículo 40 de la Constitución no le es ajena, que nadie le puede impedir su libertad de tránsito, trata de salir de manera arbitraria, le impiden que salga, y entonces dice, bueno, mira, contigo hay peligro de fuga porque tú trataste de salir dos veces. Yo diría que lo grave ahí no es que Jean Alain, sin impedimento de salir, a tratar de salir. Lo grave ahí es que le hayan impedido también, sin que haya orden de juez competente. Esa arbitrariedad es una verdadera bestialidad. Tanto así que la cabeza del Ministerio Público, en un acto de responsabilidad, reconoció que eso era una ilegalidad. Y siendo así, en modo alguno, podría derivarse consecuencias negativas, digamos, en el razonamiento que haga el juez, para determinar si hay o no peligro de fuga, en el caso del ciudadano Jean Alain Rodríguez. Bien. Por último, de mi parte, ¿ya se fijó la audiencia? ¿A qué hora sería? ¿Cuándo sería? La audiencia debe estar fijada. La solicitud de medidas de coerción se depositó anoche. Por tema del toque de queda, ustedes saben que nosotros no tenemos la ventaja del Ministerio Público, de que estamos impedidos de circular durante el toque de queda. Entonces, no hemos podido tener todavía en nuestras manos la solicitud de medidas de coerción. Se nos informó que hoy a las 11 de la mañana se le iba a notificar, porque tratamos de obtenerla en la Secretaría del Tribunal, y nos dijeron que no era posible que se nos entregara, y que se le iba a notificar a las 11 al ciudadano Jean Alain Rodríguez, y que a partir de ese momento, pues nosotros ya tendremos en nuestras manos la solicitud de medidas de coerción, y sabríamos con exactitud la hora y la fecha de la audiencia. Suponemos que debe ser mañana, pero no estamos seguros porque no tenemos esa notificación todavía. Bueno, muchísimas gracias, José Figueroa, abogado de la defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez, junto al también abogado Gustavo Biagli. Muchísimas gracias por participar en este rumbo, el rumbo de la mañana, que también es el rumbo del país.